Hola a todos, continuamos con esta serie dedicada a dominar los conceptos fundamentales de Houdini, basado en el trabajo de Matt Estela. Vamos a ver en esta ocasión cómo funciona el nodo Instance y cómo este es capaz de leer ciertos atributos que yo tenga seteados a nivel de puntos. Vamos a partir de una grid, vamos a crear un Geometry Node. Vamos a crear una grid. Esta grid la voy a poner en modo Points, P, con la tecla P muestro los parámetros y el modo va a ser Points. En estos puntos que yo tengo en mi grid voy a hacer setear ciertos atributos con un Atribute Pop. Voy a hacer lo siguiente. Lo primero, voy a coger mi número de punto, que va a servir como parámetro de variación de mi escala y de mi orientación. Si llamo este número de punto veo que cada número tiene un valor como si fuese un ID, de 99, de 89, eso va a hacer que cada escala y que cada orientación sea distinta. Voy a multiplicar por un valor que voy a llamar Promote Parámetro, este parámetro lo voy a llamar ShiftButter, porque cada vez que lo varíe va a variar el patrón. Pattern, ShiftButter, C y lo pego, V, le voy a dar un valor por defecto de 0.01, por ejemplo, que luego podré variar y esto lo voy a multiplicar por el Pitinam, para que cada punto sea distinto. Y con ese valor de ShiftPattern podré variarlo. Esto lo que voy a hacer es añadírselo al tiempo, voy a coger mi tiempo, Time, voy a poner un At y esto se lo añado al tiempo. Esto va a hacer que cuando yo doy el Play, esa escala vaya variando, porque ese valor va a ir variando. Este valor de At lo voy a multiplicar por una velocidad, Multiply, por un parámetro que voy a promocionar aquí, Promote Parámetro, y esto lo voy a llamar Speed. Ese va a ser el valor que va a hacer que mi escala varíe más rápido o más lento. Voy a poner un valor, por ejemplo, de 6, de 0 a 50, y esto me va a dar un valor que yo lo voy a dar de entrada a mi función seno. Lo que va a hacer que me varíe en función, toda esta escala en función de la función seno, pero esta función seno que yo se ve que va de menos 1 a 1, no quiero que mi escala vaya de menos 1 a 1, sino de lo que yo le diga. Por eso pongo un Feed Range, que va a variar mi escala de menos 1 a 1, que es su valor de entrada que me está proporcionando el seno en función del valor que yo le estoy metiendo aquí. Me va a dar un valor entre menos 1 y 1, y lo voy a cotar entre 0.3 y 2, que son los valores que tiene seteador mat, y que funcionan bastante bien, y que podré variar desde fuera de mi Atribute Bob. Este Atribute Bob me va a dejar varios de estos parámetros, y yo hago un Promote Parameter, Promote Parameter, y le voy a llamar a este MinScale, y a este MaxScale, lo copio, lo pego aquí, MinScale, y aquí en el otro lo voy a llamar MaxScale, MinScale, MaxScale, MaxScale, con ese tendría un valor mínimo y máximo de escala que lo voy a colocar en mi Pinesport, que esto lo que me va a hacer es me va a sacar el atributo que yo le pongo aquí, y Scale me va a proporcionar el valor que yo le estoy metiendo aquí, que es una salida entre 0, 3 y 2, me lo va a dar distinta a cada uno de los puntos, y va a variar en función de esa velocidad, y esto se lo doy al Piescale. Este Piescale va a poder ser leído por el nodo Instance, estos puntos con este Piescale, es leído por el atributo Instance para instanciar la geometría que yo le diga. Voy a hacer lo mismo con la rotación, voy a coger, voy a poner un parámetro, voy a poner Multiply, este Multiply y primer parámetro lo voy a promocionar, Promote Parameter, y le voy a llamar Rotate Offset, porque va a cambiar la rotación de mis objetos. Esto por defecto le voy a poner un valor de 0.1, por ejemplo, y esto va a ir multiplicado por mi número de puntos, para que cada número de puntos tenga una rotación distinta, cada distancia en cada punto. Lo siguiente que voy a hacer es esto, añadírselo también al tiempo, para que varíe según doy el play en mi escena, se lo añado al tiempo, y también voy a añadir un multiplicador de velocidad, Multiply, Multiply, y esto lo voy a hacer en Promote Parameter, y esto va a ser Speed Rotation. Speed Rotation, también lo puedo poner el parámetro que quiera, por defecto creo que más, no sé si lo tiene puesto a 0.01, esto me va a proporcionar un valor de rotación, pero el sistema que está utilizando solo los Euler Angles, lo tengo que pasar a un Quaternion, pero antes de pasar a un Quaternion, quiero setear mi valor de rotación en el eje Y, con lo cual, pongo un Constant, esto va a ser un Vector, Cifloas Vector, y pongo un Set Vector Component, Set Vector Component, el valor que quiero setear con este valor de aquí, y este vector de aquí, va a ser el 3D Point, y el componente va a ser el componente 2. Con esto ya voy a provocar esa rotación de mis instancias, distinta en función de cada uno de los puntos, y esto lo tengo que pasar a Quaternion, porque mi atributo Orient es un Quaternion. Esto lo coloco en un Bindsport, y este atributo va a ser mi Orient. Orient, por defecto, 4 Flags, ¿de acuerdo? Yo tendría mi atributo Orient, en función de cada punto y en función del tiempo va a ir variando, cada punto va a ser distinto debido a que depende del PityNAM, cada vez que doy el Play va a ser distinto porque se le estoy añadiendo el tiempo, esto va a tener una velocidad gracias a este parámetro que estoy multiplicando después, que es una Speed Rotation, seteo mi componente número 2, que es donde quiero que se produzca esa rotación, estos son en sistema Euler, lo quiero pasar a un Quaternion, porque mi Orient es un Quaternion, ¿de acuerdo? Lo mismo para la escala, estoy cogiendo el valor del punto, multiplicarlo por un Seed Pattern, que me va a variar, va a ser como un Seed, cada vez que yo lo varía va a cambiar esa escala, se lo añado a mi Time para que varíe en función del tiempo, le doy una velocidad, y el Seno me va a dar un valor entre menos 1 y 1, que yo no quiero que sea esa salida, quiero que se te haga entre 0, 3 y 2, que es para que mi escala sea distinta entre 0, 3 y 2, de cada una de mis instancias, esto va a ser mis instancias, Nauron Instance, Out Points, para mis instancias, creo un nodo Instance, Instance Node, este nodo Instance lo pongo en modo Full Point Instance, para que cada punto reciba una instancia, y ahora voy a crear mi geometría de distanciación, que va a ser un Platonic, Platonic Solid, perdonad, a Tonic Solid, este, y le voy a dejar como está, voy a decirle Out, Out, Tio Instance, Out Tio directamente, y esta va a ser, perdonad, vaya, me he equivocado, Network View, y esta va a ser mi geometría, que yo voy a instanciar en mi Instance, lo colojo, G2, este, dentro de mi Instance, por defecto me he colocado un Add, con un punto en el centro de la escena, necesito un Object Merge, para detrarme mis puntos, Object Merge, para detrarme mis puntos donde tengo seteados mis atributos, que es el G1 Out Points, y ahora si me salgo fuera, ya tengo mis instancias, perfecto, voy a quitar esto de aquí, y voy a ver que atributos tengo seteados en mi Atribut Pop, por defecto tengo esos valores, mi Speed lo podría variar, mi Speed Rotation podría variarlo, no me acuerdo ahora mismo los valores que tiene seteados mat, voy a darle al Real Time Toggle para que se ponga en tiempo real, voy a bajar un poquito la escala de mi Platonic, por ejemplo 0.45, y ahora vamos a ver cómo funciona esto, perfecto, ya se produce esa rotación, parotando poco a poco como podéis ver, y va variando la escala de mis, si queréis ver la escena de Mat, en Tokeru, en CGWiki barra Tokeru podéis verlo, y los valores que tiene seteados que ahora mismo no lo recuerdo, pero podéis ver cómo podemos variar, y cómo podemos instanciar objetos, en Full Point Instance, diciéndole qué objeto voy a instanciar, variando ciertos parámetros como el Orient y la escala, podemos hacer que cada vez que yo dé al Play, varíe esa escala y esa rotación, y provocar este efecto tan chulo para Motion Graphics, o para lo que le queráis usar, de acuerdo, espero que os guste, hasta luego. ¡Gracias!